Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las calmas Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las calmas Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las calmas Y es que cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Que se gozan en su presencia Aleluya Para los goles, para Cristo Aleluya Eso Cuanto se gozan en su presencia Así dice la palabra del Señor Que en su presencia El trenichú te gozo Y deliciosa surinaza Por siempre y para siempre Es que mi alma se goza 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 Te goza Mi alma se goza Mi alma se goza ¡Oh, sí, eso! ¡Se goza, mi alma! ¡Eso bien! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Arriba las manos! ¡Arriba todo aquel que va para el cielo! ¡Y que no se avergüenza del evangelio! ¡Porque es poder de Dios! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Dios la bendiga!